... ¡Muy bien! ¡Ya lo abrió! ¡Muy bien! Está cerrado, ¿eh? Mira, mira lo que es el tercer párpado. Pa' acá, me pido. Lo viene pa' acá. Este, mira, ¿ves? Este se le está viniendo pa' acá y todo. Sí. ¿Sí? Ya está el canal. Ahora ya voy yo. Un, dos, tres. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¿Tiene una celosa? Sí. ¿Qué hace? ¿Cabes los ojos? Sí. Y ahora para acá. No, no lo hemos puesto. L'emperdate y después ya rematemos, ¿vale? L'emperdate. Els petits no en val. Dos a cada. Vale, pues ya está. No. 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 de hecho culmina un proceso que ha durado unos nueve años desde el inicio. En el año 2006 nos enteramos de que había habido un problema en Acualeón, los animales habían quedado desatendidos y habían pasado a ser propiedad de la Generalidad de Cataluña y ofrecimos nuestra ayuda para reubicar animales. A partir de aquel momento, en principio nos dieron que sí y luego fue negativa que no, pero no entendimos muy bien el porqué. Y a partir de aquel momento hemos ido siguiendo el proceso hasta que por fin nos pidieron ayuda para reubicar los animales que quedaban propiedad de la Generalitat. A lo largo de este proceso han habido subastas públicas, han habido intentos de venta de los animales, pero fue cuando llegó la crisis, cuando realmente la Generalitat se motivó para reubicar los animales, no por un problema como el que veíamos nosotros de bienestar, sino por un problema de recursos económicos. De hecho, cuando ofrecimos nuestra ayuda era para ayudar, para sacar unos animales que estaban en malas condiciones, pero cuando vimos que realmente sin la ayuda de la Generalitat había la posibilidad de que este zoo cerrara, fue cuando nos pusimos ya manos a la obra para reubicar los animales lo más rápidamente posible, con la intención y el objetivo de que cerrara un zoo en el que estaban en malas condiciones. Y hoy culmina este proceso con el rescate de los leones y osos que quedan, porque a lo largo del proceso han muerto algunos animales, no hemos podido llegar a tiempo de salvarlos todos, aunque ya hemos hecho rescate de cebras, antílopes, monos, pues en este proceso algunos están viviendo felizmente y otros han muerto por el camino. ¿Cómo ha sido este último rescate? Pues la verdad es que el rescate ha ido muy bien, porque todo ha ido sobre ruedas, los animales están muy bien de salud, se han despertado todos muy bien de las anestesias y estamos muy contentos, porque realmente hoy termina un trabajo muy duro, muy estresante, hay que decir que estamos muy contentos, pero también que hemos sufrido muchísimo por toda la problemática que ha surgido a raíz de tener que trabajar en equipo con tanta gente, tan diferente y con un objetivo común, pero con criterios distintos. ¿O por qué creíais que se habían desacado estos animales de aquí? Bueno, pues este safari empezó hace muchos años y estaba bastante correcto, pero a medida que han ido pasando los años, los animales se han ido deteriorando, nos ha invertido en instalaciones y lo que a FADA le ha sorprendido mucho es que cuando la Generalitat invierte 590.000 euros al año para la manutención de en aquel momento unos 200 y pico animales, creo que eran, la verdad es que no vemos invertidos ese dinero en bienestar animal, ni en instalaciones, ni en alimentación, ni en recursos veterinarios, entonces nos preguntamos cómo es que una administración, como en este caso la catalana, está dando un dinero a un parque y no está haciendo un seguimiento de dónde va a parar ese dinero, la verdad es que no había un control de los animales que había, no había un control sobre las muertes, sobre los nacimientos y no había un control sobre si había un veterinario que estuviera haciendo un seguimiento, sobre natalidad, sobre bienestar, entonces todo ha sido tan precario y cada vez ha sido, se ha ido deteriorando más, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues menos recursos y animales mucho peor. Tuberculosis en el parque, etcétera, o sea que control sanitario nefasto, problemas de posible contagio a humanos, posible contagio a otros animales, o sea, barbaridades yo creo que han habido muchísimas, y por tanto estamos muy contentos de que no solo terminamos de cerrar el parque, sino que además los animales que hemos podido rescatar se van a un santuario donde vivirán el resto de sus vidas con unas condiciones no suficientes, sino excelentes. Mi tarea ha sido organizar el dispositivo del traslado de los animales desde el punto de vista técnico, desde lo que sería construir las cajas, o sea, las cajas según la normativa IATA para el transporte aéreo de los animales, hasta organizar lo que es el tema del billete del avión y por supuesto como veterinario pues venir aquí y anestesiar los animales y meterlos en sus cajas de transporte para llevarlos al aeropuerto y velar por su salud en todo momento. Bueno, las dificultades han sido muchas, porque realmente un dispositivo de rescate de unos animales de España que van a ser trasladados a un santuario en Estados Unidos es una cosa que nunca se ha hecho antes, y entonces son animales que hemos tenido que organizar desde el punto de vista sanitario hasta los permisos que había que hacer para poder entrar en Estados Unidos no existían, ¿no? Entonces hemos tenido que organizar toda esa historia y después hemos tenido que organizar un billete de avión para transportar, imagínense, 12 leones y 4 osos en un avión de carga, algo que tampoco se hace de forma habitual en Europa, ¿no? Entonces eran cosas muy nuevas, tanto desde el punto de vista de la administración como desde el punto de vista de las compañías aéreas de cargo, ¿no? Entonces todo eso ha sido complicado y después, bueno, después también no es fácil tampoco anestesiar en un día 12 leones, ¿no? que tampoco sabemos cuál es su estado de salud y meterlo en unas cajas y transportarlo a un aeropuerto y ahora viajar con ellos, o sea que realmente han sido muchos meses de trabajo los que han llevado, hemos llevado mucha gente para poder hacer que estos animales vayan a un santuario a Estados Unidos para pasar sus últimos días de la manera que merecen, ¿no? Pues bueno, yo como conozco a la gente de Fada y la gente de Fada me conoce a mí, pues bueno, sabíamos que podíamos hacer entre todos este trabajo, ¿no? Tanto Fada conmigo y yo con Fada, era la historia, ¿no? Y bueno, sabíamos que lo podíamos hacer y al final lo hemos hecho.